bienvenidos a un nuevo vídeo de crack café para hablar de un puma suelto en el fortín un puma suelto en liniers hablamos de manuel gigliotti sus dos goles que le dan la victoria nacional porque nosotros dijimos el 3 de abril ahora así como dijimos cuando se fue a vergesio que yo no estaba de acuerdo de hecho sigo pensando lo mismo me parece que vergesio debió seguir en nacional hasta incluso pueden estar los dos no tienen absolutamente nada que ver iba a jugar seguramente uno pero podían estar los dos pero después que llegó gigliotti esto lo dije el 3 de abril está en twitter está la foto además en este caso de punto penal donde manifeste que debe ser titular porque en ese momento todavía no era titular indiscutido titular y capitán del equipo y de hecho lo está lo está demostrando haciendo los goles que tienen la victoria nacional en un partido complicado difícil donde nacional no fue un ballet ni mucho menos pero donde nacional termina de hundir a vélez que era un barco semi hundido era un barco donde estaba esperando que viniera un caza o que viniera un submarino o que viniera otro barco y lo terminara de hundir ese barco ese caza ese submarino era nacional y los equipos uruguayos están acostumbrados a lo largo de la historia por lo menos desde el 90 para adelante o desde el 2000 para adelante dejemos la década del 90 a revivir muertos a sacar a equipos de la catacumba ese equipo que están como vélez vélez con inconvenientes internos graves donde tuvo que actuar la policía en la sede en varias oportunidades donde ayer hubo incidentes en la sede social de vélez entre socios y dirigentes donde los resultados no se dan y donde se habla de la inminente llegada del cacique alexander medina bueno tuvo que pasar por todo eso vélez y llegar a este partido justamente semi hundido y nacional tenía que hundir y hundió y ya vamos a hablar por supuesto y analizar lo que fue el partido pero nacional consigue lo que tenía que conseguir que era una victoria de visitante una victoria que le dé la chance hoy de quedar tercero estudiante lamentablemente para mí lo debo ser objetivo está pasando por un gran momento está puntero le ganó a bragantino el rival de nacional va a ser el brasileño nacional deberá ganarle de local sí o sí a bragantino para soñar con el segundo puesto para intentar pasar a octavo de final y si no por supuesto ganarle a vélez pensar en el tercer puesto para por lo menos jugar octavo de final de la copa sudamericana que creo que es el objetivo principal que deben tener los equipos uruguayos y seguir jugando a nivel internacional pero hoy tenía que ganar en una final si nacional no ganaba quedaba fuera de todo prácticamente no sólo de la libertad ahora sino también del tercer puesto de copa sudamericana faltan partidos falta mucho nacional no fue el equipo intenso que sí fue frente a estudiantes de la plata lejos de ser ese equipo pero ganó ganó con jugadores importantes como diego zavala que ingresó en el segundo tiempo con un buen desempeño de treza que ingresó por el colombiano en el primer tiempo por un gran partido en la definición de gigliotti y por alguna otra indignidad como la de zonatan rodríguez que insisto es un jugador completo es un jugador que tiene nivel europeo pero que tiene 28 años y algunos dicen por qué no salió de cerrito si es tan bueno y porque algunos no hacen en cuna de oro muchachos hay gente en todos los ambientes en el mío ni que hablar pero en todos los ambientes donde tenés o llegas de diferente manera podés llegar por un conocido de tal por un conocido de fulano de mengano por tener un buen representante o por tener suerte y lo que pasó con jonathan rodríguez es que no tuvo suerte y tardó en llegar creo que está claro que está lejos de europa por un tema de edad y algunos hablan y lo comparan que es el carlos camejo de aquella época no es la época del año 98 yo creo que está lejos de ser carlos camejo es mucho más jugador lejos mucho más jugador que carlos camejo es completo marca mete buenos pases le pega afuera del área es un jugador completo es un jugador completo con ese nivel que seguramente si mantiene este nivel por lo menos en el fútbol argentino está claro que va a llegar porque además está haciendo está haciendo visto en la copa libertadores y de ahí para adelante puede ser el mercado mexicano lo hablaremos en su momento pero es un jugador con nivel es un jugador con nivel que no tuvo suerte y que llegó tarde a jugar en un equipo grande como nacional pero que volvió a ser un gran partido un primer tiempo donde nacional también tiene suerte y liga con la expulsión para mí exagerada era amarilla para el jugador de vélez porque no puede frenarse creo que no hay intención de lastimar a sergio rochet donde vélez consigue ese primer gol sin ser nada del otro mundo nacional no repite no es no es intenso como como dije en el partido frente a estudiantes no 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 llega a tener un buen juego colectivo pero tiene suerte que expulsan por parte de aquí no que es malísimo el árbitro a florentín y nacional ahí le costó porque le cuesta siempre los equipos uruguayos jugar con un hombre de menos que el rival juega un hombre de menos es algo es un mal que tiene el fútbol uruguayos que no termina de corregir por lo menos nacional hoy pudo ganar y nacional sin conseguir ese juego colectivo que necesitaba consigue el gol del empate que es una jugada que arranca el pumita rodríguez que toca bien treza para chiquiotti y que chiquiotti se da una muy buena media vuelta y define hay que decir tres antro bien cuando tuvimos que criticar a tres a lo criticamos y cuando tenemos que hablar bien de tres a lo vamos a hacer tres a últimamente ha mejorado mucho y hoy entró bien en lugar de colombiano que colombiano hasta ahora poquito y nada nacional algunos siguen defendiendo hoy se lesionó poquito y nada absolutamente si otra es un jugador de afuera con sueldos altos es para que desnivelen llámese chiquiotti lejos de eso el colombiano entró bien tres a nacional y consigue el empate y en el segundo tiempo mejora en cuanto por lo menos al intento de presionar más arriba de ser un poco más intenso lejos e insisto del partido frente a estudiantes fue lo mejor que de nacional y consigue ese gol después de esa bala el centro y el cabezazo de chiquiotti otra de las virtudes que tiene el centro delantero argentino que ha hecho muchos goles tanto girando de media vuelta como de cabeza y nacional consigue el segundo gol después termina cuando tiene que reventar la revienta y si esto no fue un gran juego en lo colectivo no fue un juego brillante de nacional pero tenía enfrente un equipo que estaba pasando por un mal momento que el técnico es criticado permanentemente que fue que es interno hasta junio pero seguramente se vaya antes que hay temas internos graves con la barra con los socios con los directivos y que nacional tenía que pegar el último bombazo y a veces me dicen para con las comparaciones bélicas bueno esto es típico del fútbol de toda la vida y habrá que sacárselo como quieran es un equipo que estaba muerto o casi muerto en el 7 y si quieren para no seguir con lo bélico y faltaba este que lo desconectaran y nacional no termina desconectando entonces más allá del juego creación tendrá que seguir mejorando y pensando más en aquel partido frente a estudiantes que en lo que ha hecho hasta ahora en los otros juegos termina ganando y el hincha está contento con eso insisto deberá seguir mejorando en el 1 a 1 rochette para mí un gran segundo tiempo tuvo algún algún error en la primera parte yo creo que en el gol de vélez él rechaza hacia adelante y no va hacia el costado como es habitual para mí ahí falla el arquero después sale mal en otra jugada lo vi nervioso en el primer tiempo mejoró muchísimo en el completo es capaz que puede haber sido también causa de del golpe sobre todo esa que sale mal a cortar arriba pues ya estaba 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 golpeado estaba con la venda después en la última línea cambio había había cumplido pero pero siempre al límite siempre al límite cobelo respeto lo saca por la amarilla a mí es un salario que me gusta mucho que me gusta mucho tuvo algún error hoy no fue de los mejores partidos pero creo que es un salario que tiene que está está más allá de la media de los salarios de fútbol uruguayo marichal viene levantando el nivel el pumita rodríguez tiene su lugar asegurado por lateral derecho pues entró los sanos que es un buen lateral un buen jugador que nacional debe ir me echando de a poco en la mitad de la cancha para mí la figura fue jonathan rodríguez como ya dije carvallos con altas y bajas durante el partido con partido intermitente de repente pero es un jugador siempre importante castro ya lo dije es un jugador que no colma las expectativas además se lesionó no sé por qué sigue siendo titular en nacional o campo bajísimo bajísimo nivel de campo es un jugador que de repente te hace en un partido una jugada maradoniana que se transforman en papel que le dice lo campe que te hace un golazo y que después pasan dos partidos si no la toca o se entreverá sólo con la pelota intermitente lejos de que alguien lo termine comprando y que se vaya a jugar a un fútbol importante si sigue siendo intermitente pero lo es lamentablemente es un tema psicológico será un tema psicológico y que tendrá que resolver nacional y el jugador monserlio juega en tercera le da para el fútbol local el fútbol internacional necesita que juegues en quinta esa es la realidad zavala termina siendo lo mejor de ese medio campo ingresando en el segundo tiempo junto con treza gigliotti despegado ellos dos goles lo más importante de nacional y nacional en definitiva termina consiguiendo tres puntos más importantes pensando insisto en pelear el segundo puesto con bragantino me parece que estudiantes está un paso por arriba a pesar de todo no pudo ganar el clásico pero 10 pesos aparte y si no es el segundo puesto con bragantino por lo menos clasificar tercero es decir ir a octavos de la copa sudamericana como siempre nos pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal habrá más crack café para compartir